Se coloca, viene, el chip viene dentro de una jeringa, que es una aguja un poquito, bastante más gruesa que una aguja que usamos nosotros normalmente para una vacuna o eso. Bien estéril, digamos, ¿no? Claro, bien estéril. Viene ya la jeringa precargada, vendría a ser. O sea, viene la jeringa con el, que en realidad no es una jeringa, sino tiene un, el chip está dentro de una aguja y la jeringa lo que hace es empujar el chip. Una vez que la colocamos debajo de la piel con la aguja, el chip la... Es totalmente, o sea, el dolor es por ahí un poquito más que una vacuna, pero el chip no produce ningún dolor, es el pinchazo de la aguja y se pone generalmente entre las dos paletas, que es una zona bastante, que tiene poca sensibilidad, entonces le duele menos que tal vez que fuera una vacuna que por ahí se coloca en otro lugar. El costo, de todos modos, ha bajado muchísimo a medida que pasa el tiempo, cada vez los costos en relación son mucho menores. Por eso tengo esperanzas de que esto funcione. En otro momento ya se ha tratado, no recuerdo si acá hay algún, en Trenquelauquen hay alguna ordenanza. A nivel nacional hay montones de ordenanzas que no se llevaron a cabo por este tema de chepeo, por el costo. De todos modos, a medida que pasa el tiempo, cada vez la relación del costo de los chips ha bajado año a año, a la mitad prácticamente. Entonces, tengo la esperanza de que ahora se pueda implementar. Sí, eso es una identificación del animal, es como si fuera el número de documento. Hoy con el número de documento tenemos el CUID, tenemos la... Bueno, lo mismo sería para el perro. Con ese chip tenemos el número de documento del perro y nos serviría para cualquier cosa. Los programas que usamos nosotros normalmente en las veterinarias, teniendo el lector, ya vía wifi, te lo cargan en el programa de la computadora. Eso no, 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 al contrario, por ahí nos beneficiaría. Me queda la duda qué pasa con los... Si la gente chipeará a los perros particulares. Si se implementa un buen trabajo con el tema de las multas, se va a lograr. O sea, yo creo que la única forma, como se logró con los cascos en las motos, bueno, esto, somos hijos del rigor y no hay forma de que se implemente si no es a través de que haya algún castigo para el que no lo haga.